¿Qué es la Unión de Cañeros? Estamos nosotros asesorando a la Unión de Cañeros en el tema de nutrición. Nosotros estamos proveyéndole ahora una mezcla física, pero estamos tratando de cambiar paradigmas un poco en el tema de fertilización. Estamos hablando sobre mitos en el tema de fertilidad. Y ahora estamos presentando a la empresa Yara, que nosotros somos los representantes para Bolivia. Estamos intentando cambiar un poco el sistema de trabajo que se lleva hoy aquí en Caña. Estamos presentando el IDRAN específicamente y estamos introduciendo el tema de foliares, cambiando un poco y haciendo conocer a la gente cómo se trabaja, qué tipo de productos estamos presentando ahora con Yara. En esta oportunidad de la mano de Yara hemos traído al gerente técnico de Sudamérica, de Yara, que es el ingeniero Leandro Estela, que él ha venido a dar una charla, y estamos apoyando constantemente aquí a la Unión en todo lo que ellos necesiten. Nosotros estamos presentando un plan de fertilización desde edáfico hasta cobertura y foliares. Estamos presentando todo el paquete tecnológico completo, con el cabal plus, con el hidrán, con el amida, con el foliares, con los yaravitas. Entonces tenemos todo el paquete en tema de fertilización. Estuvimos el día de hoy acá, administrando una charla en la zona de Santa Cruz, para los agricultores, los amigos cañeros que producen caña acá. Estuvimos hablando sobre mitos y verdades sobre la fertilización, explicando un poco lo que Yara entiende sobre el negocio de la caña y cómo podemos sumar esfuerzos para aumentar los rendimientos de los agricultores. Acá en Bolivia tenemos nuestro parceiro de negocio NutriFertil, que es un sumatorio muy poderoso para nosotros con el tema de la ida al mercado, para potencializar todas las acciones que hicimos, todas las inversiones que hicimos como Yara, como NutriFertil, como Yara y NutriFertil. Entonces la parcería está generando frutos, es una parcería que inició hace poco tiempo, y ya estamos cosechando bastante frutos, y la idea, y estamos trabajando fuertemente para eso, para aumentar cada vez más la parcería en conjunto, y siempre buscando llevar beneficios al agricultor, porque el enfoque nuestro y el enfoque de NutriFertil es esto, llevar nuevas soluciones, nuevas formas de hacer la agricultura, y para que tengamos resultados distintos, y buscamos aumentar la rentabilidad del agricultor boliviano, sobre todo el cañero.